La reforma laboral de Brasil hace regresar al país 100 años atrás. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el diputado del PT, Jefferson Oliveira Fernández, quien fue recibido justamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El legislador brasileño llegó a Uruguay para denunciar una agresión que sufrió por parte de la policía militar de su país, mientras intentaba mediar para evitar el desalojo de un predio ocupado por 70 familias. El caso fue conocido como el de los lanceiros negros. Jefferson Oliveira Fernández es diputado del PT y presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río Grande del Sur. Consultado sobre la reforma laboral que está llevando adelante el presidente Michel Temer, el legislador sostuvo que con estas medidas está llevando a Brasil al siglo pasado. No hay ni siquiera un respeto al espacio para las personas hacer sus refecciones. Las mujeres, llegó al cúmulo, llegó al absurdo de las mujeres poderem, incluso que gestantes, trabajar en un local insalubre. Algo inadmissible desde el punto de vista de los derechos humanos. Jefferson Oliveira Fernández fue recibido hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Parlamento. Vino a denunciar que en junio de este año, mientras participaba de una audiencia pública como mediador para evitar el desalojo de 70 familias que ocupaban un predio, fue víctima de una brutal agresión por parte de la policía militar que incluso lo dejó detenido. El caso fue conocido como el de los lanceiros negros. Los movimientos de los trabajadores, nuestros sindicatos, han hecho protestos en el Brasil todo, en el país todo, pero ha habido mucha represión, mucha criminalización, inclusive, de los movimientos sociales. Yo traje una denuncia aquí, que inclusive yo llegué a ser preso por nuestra policía militar por estar intentando hacer una mediación entre los trabajadores que no tienen donde morar y el gobierno de nuestro estado, de nuestra provincia, en el caso. Entonces, la situación es muy preocupante. La gran media nacional, los grandes vehículos de imprensa, son patrocinados por aquellos que quieren estas reformas. La delegación de Brasil le planteó también a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación del sistema carcelario del Río Grande del Sur. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos